Hola, pues ya estamos aquí con Rodrigo, estamos esperando un vuelo para regresar a casa, estamos muy contentos de que Rodrigo esté con nosotros. Todo el mundo nos está preguntando si Rodrigo está sano, a qué se fue Rodrigo, qué hace allá, por qué se le fue a Rodrigo, por qué nos identificamos con su historia y qué mejor que nos platique un poquito para toda la gente que ha preguntado en redes sociales y que nos ha seguido. Quería preguntarte, Rodrigo, porque todo el mundo dice, ¿qué hacía Rodrigo en China? O sea, ¿qué te fuiste a China? Bueno, pues yo creo que tú lo sabes bien, lo has vivido. Yo me fui por un sueño, buscando la posibilidad de conseguir un club ahí. Y bueno, ese era el objetivo primordial, pues agarré la maleta y bueno, nos fuimos a la aventura. Y bueno, desgraciadamente, pues sucedió este tema, que pues está fuera de nuestras manos. Me llama mucho la atención que cuando me mandan la historia, la veo por Facebook, tu mamá es esperada, y me mandan tu ficha técnica, que me dicen que fuiste a hacer unas pruebas, me imagino que es un chavito de 16 años. Como todos los chavitos que sueñan con jugar fútbol a esa edad, y veo tu ficha técnica, me llama mucho la atención, que tienes 28 años y sigues con esa ilusión de picar piedra, de irte hasta China si es necesario para jugar. El deporte que nos une, que es el fútbol, y que también nos une las historias de ir en contra de todo, de no tener ese apoyo en muchas ocasiones, y que nos respalda. Yo me identifiqué mucho con el tema de tu familia. Coincidimos que la familia es la que nos ha mantenido fuertes, la que nos ha apoyado en los momentos de querer tirar los botines. Y también eso nos identifica, a la hora de que me comentan y me contamos la historia, un chavo de 28 años en China que sigue queriendo luchar por un genio. La verdad, eso es admirable. Y el tema aquí, por lo que intervenimos, es porque quien se supone que tiene que ayudar, sobre todo un deportista mexicano, pues no actúa de la forma que tiene que actuar. Rodrigo pierde el vuelo, trata de regresar con esta situación. Pierde el vuelo y que nos cuente un poquito cuando sales de China. Mira, pues yo salí por la parte norte de China, en la región de Dalian, que es casi con frontera en Corea. Salí sin ningún problema, pasé todos los filtros médicos, todo bien. Yo llegué a la ciudad de Osaka y tenía que abordar el vuelo que me llevaba a la ciudad de San Francisco. Y de ahí viajaba de regreso a Paraguay. No me dejaron abordar el avión, por la situación que en los últimos 14 días, gente que había estado en China no podría ingresar a los Estados Unidos. La aerolínea United Airlines no me dejó. Entonces, al ver yo que ellos no me podían apoyar, no se debe, no me respondieron. Y decidí ir a la Embajada de México en Tokio a buscar mi apoyo. ¿Y qué te dijeron en la Embajada de México? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te resolvieron el tema? ¿Qué fue lo que exactamente, con tus palabras, qué es lo que te dijeron en la Embajada de México? Eso es importante que la gente lo sepa. Claro, mira, yo llegando a la Embajada, pues les platiqué mi situación. Y bueno, lo único que me dijeron fue que me podrían apoyar con hospedaje y comida, con 300 dólares para el hospedaje y la comida nada más. Y que ellos realmente no tenían la capacidad para apoyarme con el regreso a casa. Esas fueran palabras exactas de los trabajadores de México en Tokio. Ahí es donde decidimos intervenir, donde pasa la Embajada, estás desesperado. Llevas 12 días en Tokio esperando el tema, pasan los filtros de seguridad y pues va a la Embajada y no se le ayuda. La mamá desesperada, va a tocar otras instancias, tampoco se le ayuda. Y ahí es donde nos identificamos como camponeses, futbolistas. He pasado situaciones, viven muchas situaciones como deportistas en mi país. Y ahí es donde intervenimos e hicimos todo lo posible para que Rodrigo esté en casa. Y hoy será una realidad. Y la verdad, estoy muy contenta de conocerte. Y es admirable la verdad, porque conozco el sacrificio que se hace en nuestro país y lo difícil que es sobrevivir como deportista. Yo creo que tu historia va a ayudar. Ahorita ya me contactaron varios deportistas. Y los vamos a ayudar, claro que sí, los vamos a ayudar a muchos deportistas que están empezando su carrera. Y que no han tenido esa oportunidad y ese apoyo para poder despegar. Ojalá que podamos hacer con nuestro granito de arena una diferencia. Y esa es la idea también de apoyar esta causa con Rodrigo. Y lo más importante es que vuelvas con tu familia. Y me da mucho gusto que estés sano. Eso es bien importante que con las especulaciones, Rodrigo está sano y va a regresar hoy a casa sano.